Podemos no farmearnos en ningún minion, pero así es la vida, somos este tipo de personas Véngase usted para acá, amiga mía ¿Compañera? Ok, vale, tiene pinta de que... Si van, amiga mía, ten cuidado porque te vas a morir Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo Y esta vez vamos con el bueno de Teemo en la top link Que lo vamos a jugar con una build de setoides, amigos míos Con la build de las setas asquerosas del SIDA, principalmente, ¿vale? Lo vamos a jugar con Liandry, Relay, todo penetración mágica, ¿vale? Tenemos que penetrar de forma muy mágica a nuestros enemigos Entonces, pues, por esto vamos a jugar a Teemo, ¿vale? Lo que nos tendremos que hacer, ya os digo, Liandry, que esto va a dar porcentaje de vida, ¿vale? Como daño, vamos a tener que hacernos el bastón del vacío, o sea, el morelo Diferentes cosas que nos den daño de verdad, daño, pero daño, daño, ¿vale? Además, fijaos que llevamos las runitas de claridad mental para poder regenerar mucho mana cuando matemos a gente Y llevamos 20% de reducción de enfriamiento en runas Tenemos un 10% en trascendencia y luego las otras tenemos un 10% por nivel Con lo cual, conforme avance la partida, tendremos 20 gratis Más el diente de Nashor, serán un 40% de reducción de enfriamiento completamente gratis, ¿vale? O sea, bueno, realmente con un ítem tendremos 40%, cosa que está bastante, bastante chido Entonces, dicho esto, amigos míos, vamos a pulear a este buen y amable señor Y nos vamos a ir al top, nos vamos a enfrentar a la señorita Kakali Que yo, muy lamentablemente, pensaba que me iba a enfrentar contra Shibana Que también te digo, tampoco es que haya tenido muchas luces Porque, siendo sinceros, ¿quién coño va a junglear si no es Shibana? Mi abuela, pues está complicado, ¿no? Que mi abuela vaya a junglear Pues sí, efectivamente, está un poquito complicado que mi abuela vaya a hacer este tipo de cosas Pero bueno, no pasa nada, es lo que hay Kakali, yo entiendo que va a intentar jodernos la vida Puesto que Kakali, pues así funcionan los jugadores que juegan Kakali, ¿no? En plan de, son unos verdaderos sinvergüenzas de monte Y esto es lo que hay, amigos míos, esto es lo que hay Nos tenemos que enfrentar a la dura y cruel realidad También te digo, me molaría, si no es mucho pedir, poder farmearme un minion Puesto que, yo que sé, es un minion, tampoco pido mucho más, amigo mío Discrúpeme, compañero, toca Katanga Toca hoy en la mesa, toca Katanga Es lo que toca aquí También te digo, Lissing, podrías acertar una habilidad Tampoco te pido yo mucho Pero acertar una habilidad, quizás, fuese la mejor de las ideas Bueno, ok, le hemos metido un outplay bastante, bastante majo Sinceramente, creo que ha estado bastante bien Hemos metido ahí un flasecito que le hemos, vamos, secuestrado, básicamente También te digo, no me farmearé minions Pero lo que sí que hago, con muy buena tranquilidad, es dar bambo Esto, claro, es de, es de, no seamos sinvergüenzas de playa, eh Por favor, por favor, por favor A ver, Akali, amiga mía, véngase usted para acá Akali, yo la entiendo Akali, yo la entiendo y quiero llegar a entender Pues que lo está pasando mal Está pasándolo un poquito regulero, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada Venga, le metemos aquí un buen par de cebollazos Tranquilita, Akali, amiga mía Me encantaría poder, eh, seguir hablando de, de esto Con, con total tranquilidad y demás Pero me gustaría, a ser posible En no morirme en el intento Vale, sé que está complicado Porque yo creo que vamos a morir Eh, es lo que hay O tal vez no O tal vez no Madre de Dios del amor hermoso Amigos, eh, yo soy Akali Y estoy cagando vinagre Pero a base de bien O sea, a base de bien, ¿vale? Esto, esto es una realidad Es lo que hay Akali, yo lo siento en el alma Sé que esto toca los huevos Eh, ¿por qué? Porque lo sé Porque me he enfrentado a los timos En más de una vez En más de una ocasión Y yo soy lo que juré destruir Me he convertido en eso Pero Amigos, es lo que hay Es lo que hay Son cosas que pasan Cinco man pre-made No pasa nada Tenemos aquí el poder Del señor Teemo Eh, para poder dar, pues Eh, bastantes meneos pélvicos Así que está bastante bien Ya os digo Nosotros nos tenemos que hacer Diente de naso Tenemos que hacer estas mierdas Yo ahora mismo estoy puseando Eh, a pesar de perder minions Y demás historias Porque lo que nos renta a nosotros Pues es, eh Amigo mío, por favor Relaje un poquito la pelvis Lo que nos renta ahora mismo Es pusear todo eso Para que se intente estampar La mayor cantidad de minions posibles Y luego ya, pues Eh, irnos para base ¿Vale? Entonces de momento Vamos bastante chido Vamos a rusearnos botas De, eh De velocidad de Bueno Vamos a rusear la botita ¿Vale? Para tener un poquito más De velocidad de movimiento Y poder quitear con mayor facilidad Y además de que Haga todavía más daño Nuestro venenito ¿Vale? Sobre, sobre el campeón enemigo Tenemos aquí 18 de penetración mágica Eso está bastante, bastante chido ¿Vale? Entonces, eh De momento Vamos bastante bien 2-0 La pobre Akali Que, también te digo Las está pasando un poquito Pues, regulares ¿Qué le vamos a hacer? Las está pasando un poquito De aquella manera Pero bueno Es que es lo que hay, ¿no? Nos tenemos que hacer Liandry Nos tenemos que hacer Muchas cosas, amigos míos Así que tenemos que Poblar nuestro pecho de paciencia ¿Vale? Eso es muy importante De momento Vamos a intentar Farmear ¿Vale? Ya no digo Vamos a farmear Vamos a intentarlo Al menos Un minion Ni que sea Carla ¿Sabes? En plan Estoy fallando muchos minions Yo lo reconozco Eh, hostia Hostia, amigos míos Buenas tardes, Mari Carmen Me encantaría poder seguir hablando de esto Pero creo que No me No me está interesando mucho También te digo, Akali Como me vengas de lista Te voy a tener que reventar el pecho Yo soy una persona decente y tranquila No sé Yo a mí no me importa, eh Darte un par de guantazos Aquí no pasa nada, eh Aquí en igualdad de condiciones Que me vienes tú aquí con tu amigo No pasa nada No pasa nada O sea, yo te reviento aquí Con la zanahoria esta que tengo entre las patas O sea, aquí de verdad Cero problemas Venga Guantazo moreno Hasta luego, amiga mía Vamos hablando Venga, hasta luego Amigos, Akali da mucho asco Esto, el que no lo sepa todavía Pues yo creo que vive en una piña Debajo del mar O que Bob Esponja es su tío abuelo Yo no sé muy bien, ¿vale? Lo que sí que sé Es que personalmente Me gustaría sobrevivir El dragón Nos va a ir recuperando un poquito de vida Cosa que yo creo que Pues hombre En principio no va a estar nada mal Le metemos ahí un guantazo Nos vamos para atrás Ya os digo Con total calmita y tranquilidad, eh chicos O sea, aquí de momento Vamos a intentar ser personas decentes Fijaos que ya podemos ir tirando las ultis Así que, pues oye No está nada mal, ¿vale? Podemos ir poniendo aquí unos cuantos Setoides del amor Que, pues oye Quieras que no Siempre apetece, ¿no? En el cuerpo un buen setoide Como que entra, ¿no? Hay una buena setita Amigos míos De vez en cuando No hace daño a nadie Akali, amiga Me encantaría poder seguir discutiendo de esto Porque la verdad Se te ve bastante Bastante acalorada con el tema Se te ve que Que disfrutas, ¿no? Con las discusiones Yo soy una persona un poquito más tranquila Más relajada Eh... No me gusta discutir Entonces, pues, no sé Yo te pediría un poquito de respeto La verdad Un poquito de respeto Ahí está Venga, amiga mía Cógeme esto Si me lo puedes coger Ahí está Perfecto Nada Le hemos explicado, pues Con total tranquilidad y alegría Que, pues, por aquí No puedes venir a mi casa Y cagarte en mi felpudo Esto así no funciona Vale, esto Yo lo siento muchísimo Pero esto Esto así no funciona, ¿vale? O sea, la sociedad se rige por unas Por unas leyes, ¿sabes? Tú no puedes venir aquí Como Pedro por tu casa Y cagarme en el pecho No, no Yo lo siento Esto no va así Al menos Llámame Yo qué sé Dime Intenta halagarme No sé Gánate mi corazoncito Bandido Pero tampoco me vengas aquí ¿No? Como si esto fuese Jauja No Tenemos que respetarnos Los unos a los otros ¿Vale? Tenemos aquí las setillas Las setillas nos sirven Como retaguardia ¿Vale? O sea, las setillas Nos cubren la espalda En cuyo caso De que decida La señorita Kali Pues estar en un matojillo O cualquier tipo de historia Pues nosotros le explicamos Amablemente que no Que no estamos interesados En este tipo de cosas Que somos gente Pues decente y tranquila Y que, pues, este tipo de De movidas No nos representan Y ya está Se habla claro y conciso ¿Vale? Le podemos meter aquí Ahora mismo una Q Espérate, amiga mía Cógeme esto Ahí estaría Perfecto Buenas tardes Claro, que también te digo Tenemos que intentar, pues Salvaguardar un poquito Nuestras nalgas Tened en cuenta que a Kali Ves mucha Kali ¿Vale? O sea, Kali Tiene ahí su R Se mueve más que una compresa La bragas de una coja Ve lo que os decía, gente Se mueve Se mueve Too much Buenas tardes, a Kali Amiga Buenas tardes Ok A Kali No pasa nada Bueno, a Kali se muere Está todo bien Perfecto Esto ha salido bastante bien Ha salido a pedir de Milhouse Tened en cuenta que Principalmente Aunque a Kali Nos haya matado ahora mismo Hemos conseguido reventarle el pecho Y además tiene la oleada En slow push Toda esta oleada Con el paso del tiempo Se va a ir puseando Hacia nuestra torre Cosa que nos va a venir muy bien Puesto que la siguiente oleada Pues llegará Mucho antes a la fila Del enemigo Que a la nuestra Entonces, pues eso Quieras que no No está nada mal Fijaos que la pobrecilla Ya en sí A Kali es un personaje Hecho para dar Y... Para dar por culo ¿Vale? Hablemos claramente Es un personaje hecho Para dar por culo Entonces, pues Le estamos Le estamos explicando un poquito A la vida Que yo creo que no está nada mal ¿Veis lo que os decía? Aquí se va a ir generando Un poquito Una oleada grande Y va a venir Hacia nuestra base Pero bueno Poco a poco De momento lo que voy a hacer Es aprovechar a pusear ¿Vale? Voy a colocar aquí 80.000 setas Y voy a aprovechar a pusear Todo esto Para poder resetear La oleada ¿Vale? Haciendo esto Pues principalmente Vamos a poder A ver A Kali Amiga Vamos a relajarnos un poquito ¿Eh? Que te noto Te noto yo muy a tope Te noto yo muy a tope Nada Reseteamos la oleada Y a tomar por culo Otra cosita más chicos Quería daros las gracias Por el apoyo que ha tenido El vídeo de ayer ¿Vale? Os Bueno Os puse el reto De que si el vídeo Era muy apoyado Pues volvería a la serie Troll ¿Vale? De De Pix Trolls En Ranked Y la verdad Veo que el vídeo Os ha encantado Tiene más de likes O sea Amigos míos Muchas muchas gracias Por el apoyo Me mola Que os gusten los vídeos Así que de verdad Muchísimas muchísimas gracias Y por supuesto Daros las gracias también Porque hemos llegado A la cifra de 300.000 ¿Vale? Entonces pues coño Son cosas que se agradecen bastante Me encantaría poder escapar La verdad No os voy a engañar Pero la veo Lo veo jodido ¿Vale? Lo veo difícil Lo veo difícil No os voy a engañar Aunque a lo mejor Pues quizás Si que podamos Yo que sé Ser personas Decentes y tranquilas Que yo En principio Me encantaría serlo Ser una persona tranquila Parece ser que les hemos hecho El lío de Montepío En principio Ha funcionado ¿Vale? La liada máxima Pero Vamos a intentar Mantener un poquito A las distancias ¿No? Yo creo que ahora mismo No nos pueden venir Pero claro Son una premade De hijos de Freljord Los hijos de Freljord Ya sabemos como actúan Son psicópatas de monte No podemos hacer mucho más Nos ha venido La señorita esta Han tirado 80 R's O sea que Es lo que hay Amigos míos Ya no podemos hacer mucho más Parece ser que alguien Se ha comido una seta Uuuh Se la ha comido Esta buena mujer Eh Parece ser que había hambre Eh Todavía la gente No ha desayunado No ha comido O algo por el estilo Tenían hambre Necesitaban picotear algo Lo entiendo eh También te digo Lo entiendo Una cosa que me molaría Sería farmear mejor Pero claro Nosotros farmeamos campeones Somos el puto Timo ¿Vale? O sea somos unos hijos De Freljord Esto es lo que es Somos unos desgraciados De monte Y como tales Pues tenemos que tocar Los cojones Es lo que hay ¿Vale? El señor Timo Pues funciona de estas maneras ¿Qué le vamos a hacer Amigos míos? Vamos a quitar este Pinkguard Lógicamente para intentar evitar Pues un poquito ¿No? Del amor sexual Que nos quiere dar La señorita Shibana Pues que parece ser Que le mola Este rollito del fuego Y tal A mí estas movidas raras La verdad es que No me representan Y preferiría Que no me representasen Nunca en la vida Pero Sabes Parece ser que a Shibana Pues sí que le va a ser Rollito de quemarse Los pelos de los huevos Yo la verdad es que A mí me gusta estar tranquilo La verdad A mí me gusta ser Una persona tranquilita Y paciente A ver Akali Amiga Te has comido un huevo Venga perfecto Pues toma otro huevo Espérate Akali Amiga mía Cógeme esto Espera Akali Akali Hasta luego No pasa nada Yo también sé tocar los cojones O sea quiero decir Eres un personaje Que está muy OP Y yo lo sé Pero Yo también sé tocar la moral O sea yo El bajo vientre También sé tocarlo Entonces pues es lo que hay ¿Vale? Amiga Yo para que Para que usted lo sepa Yo soy una persona decente ¿Vale? A mí me gusta la decencia Entonces por favor Vamos a intentar Eso sí Quedarnos esto de aquí Y nos vamos a ir ya A tomar por culo ¿Vale? No nos vamos a quedar esto de aquí O tal vez sí Sí, 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 sí Hombre Hombre A una plaquita gratis No se le dice que no Vean Nos quedamos esto Y nos vamos Pero corriendo Como si no hubiese mañana Dejamos aquí una setita Y nos vamos A toda polla Amigos míos Recordad que Cuando una persona muere ¿Vale? En el LOL Regenera muchísima Bueno Genera muchísima Velocidad de movimiento Cuando spawnea ¿Vale? Esto que ocurre Pues que Lógicamente da un poquito De por culo Porque si lo juntas con el TP Que también te da velocidad de movimiento Pues eso quizás que no Molesta bastante ¿Vale? Fijaos que aquí con la setita Pues hemos podido aminorar un poquito La carga de minions Y además farmearnoslos Así que Pues oye De momento ni tan mal Vamos 4 a 1 81 minions De momento Oye Las cosas podrían estar peor Honestamente Veamos a ver Uh Uh Veamos a ver Veamos a ver Ok Eh Señor Josué Ok Josué Perfecto Perfecto No ha morido No ha morido Josué Perfecto Muy bien Perfecto Ok Utilizamos aquí el teleport Ahí está Venga O sea Si bueno El teleport Y lo que tú quieras Que eres hombre Lo que tú quieras ¿Quieres también un exhaust? Pues usa también un exhaust Hombre Tú no te No te cortes tío Tú lo que quieras usar Úsalo tío Un teleport Un flash también Lo que tú quieras tío Venga Cógeme esto Uy Amiga Amiga Que se me ha caído un huevo Espérate Que se me ha caído otro Espérate Ahí está Perfecto Nada Que es que a mí se me caen los huevos Y necesito que los recoja la señorita Kali Pero lógicamente se me caen los huevos de la cesta ¿Vale? No penséis más Pero bueno A ver Vamos a intentar llevarnos Aunque sea una plaquita más ¿No Carla? O sea Tampoco te estoy pidiendo mucho Una plaquita ni que sea ¿No? O sea Una más Una más ¿No? No nos deja No nos deja tío Estamos jugando contra psicópatas y sinvergüenzas No nos deja tío Es lo que hay Pero bueno No podemos hacer mucho más No podemos pedir peras al olmo Ya tenemos diente de Nashor Cosa que nos viene muy bien Porque ya tenemos aquí El enfriamiento Pues bastante bastante Gucci Así que Realmente ya podemos molestar un montón Lo que yo recomiendo con Teemo Es intentar Colocar las setas En el momento en el cual Nos vean los enemigos Lógicamente ¿Vale? Porque si la gente sabe Donde están las setas Pues de que coño te sirven ¿Vale? O sea Lógicamente no te sirven de De realmente mucho Venga Cógeme ahí el huevo Ya está Perfecto Y vamos a utilizar también una E Ahí está Estos minions ahora mismo Pues van a estar envenenaditos Así que adelante Ok Pim pam pum Ahí está Sobre todo lo más importante A no ser que sea nuestro objetivo principal Sería óptimo Que los minions No nos destruyesen Las setas ¿Vale? Eso sería algo Bastante bastante lógico ¿No? Yo creo Y óptimo ¿Vale? Estaría bastante bastante Gucci Tenemos el prender en muy muy poquito tiempo Vamos a intentar baitear a la señorita Kakali Kakali que lógicamente pues va a intentar venir a jodernos la vida Yo le A ver Yo la entiendo Pero creo Que se pueden hacer las cosas de una mejor manera Venga Buenas tardes amiga mía Nada pues ya está Se fue a la pute Son cosas que pasan O sea quiero decir Estamos jugando Teemo Somos unos desgraciados Y lo sabemos que es lo peor ¿Vale? O sea somos lo que somos Y estamos orgullosos de lo que somos ¿Vale? Entonces pues nada Nosotros continuamos Fijaos que A tener un enfriamiento Tan tan alto ¿Vale? O sea bueno Alto me refiero Una reducción de enfriamiento tan alta ¿Vale? Pues realmente podemos plagar todo de setas ¿Vale? Podemos ir plagando de setoides Como si no hubiese un mañana Siguiente objeto a realizar Liandry amigos Liandry Porque esto La ralentización que aportan las setas Pues lógicamente Vamos a poder aportar aquí Un montonazo de daño ¿Vale? Sobre todo Nuestro plan principal Es plagar todo de setas ¿Vale? O sea ese es nuestro Nuestro principal plan ¿Vale? En el momento en el cual Este todo cubierto de setas Como es ahora Ya está Estamos tranquilos y seguros Vamos a hacer el Liandry ¿Vale? Pillamos el disfraz encantado Que nos va a dar aquí Un poquito de vida Y demás historias Vamos a pillar La lente del oráculo ¿Por qué pillamos este objeto? Moito moito chenchillo amigos Pillamos este objeto Porque Podemos quitar wards ¿Vale? Y quitar wards Es imprescindible Para Teemo Porque Lógicamente Pues somos agentes secretos Tenemos que estar Un poquito En el anonimato ¿No? Entonces pues Nos viene muy bien El hecho de poder Escondernos Y que no sepan Donde estamos En todo momento ¿Vale? Así que esto pues Nos viene muy muy bien ¿Vale? Por el pixel boost Así que ok No problema Colocamos aquí Una setilla Colocamos aquí Otra setilla Colocamos aquí Otra setilla Porque nunca hay Suficientes setas En la vida Amigos míos Nunca hay suficientes Siempre hacen falta más Entonces También te digo Las setas Las tenemos que ir Utilizando como si Fuesen wards ¿Vale? O sea Nosotros tenemos que ir Spliteando ¿Vale? Split puseando Pero mientras Nos vamos cubriendo Pues un poco Las entradas ¿No? Para que no nos Vengan por todos lados Y demás historias ¿Vale? Entonces esto nos viene A nosotros Súper súper bien Colocamos aquí setoides Y continuamos con el puseo Esto lo que logramos Es que en cuyo caso De que decidan Venir a por nosotros Pues amigos Las vas a pasar Bastante putas Porque pues Vas a llegar Sí hacia mí Pero con mitad de vida O puerto Tú puedes llegar De muchas maneras ¿No? Pero bueno Colocamos aquí una setilla Ahí está Y nosotros pues podemos Continuar con total tranquilidad Parece ser que Akali se va a llevar Aquí una doble Uy Pues una doble no Pero ha estado Muy muy cerquita De que se la quede Y fijaos que nosotros Pues con total tranquilidad Puseamos aquí Como si no hubiese un mañana Y ya estaría ¿Vale? Y aquí paz Y después polla con cebolla Si aquí nos da todo igual Amigos Además También te digo Desde que Teemo recibió el buffo Tiene un brazo Que ni Lebron James ¿Vale? Entonces Sabes lo que te digo Podemos estar aquí A tope con la cope Chicos Podemos estar a tope Vamos a ver si Por cosas del destino Ojalá Llega a tener un rojo Ok Vale Pues parece ser que no No ha pasado nada Colocamos 80.000 setas Fijaos que hay setas Por todos putos lados ¿Vale? O sea Esto es así ¿Vale? Es lo que tenemos que hacer Todo el rato Plagar de setas Hasta vamos Hasta En todos lados Chicos O sea En todos lados Tenemos que poner 80.000 putas setas Lógicamente para hacer que Si vienen los enemigos Pues les corte Les corte un poco el rollo ¿No? En plan de Oye tío Teemo ya está bien Pero claro Teemo Teemo quiere más Teemo quiere mambo De hecho vamos a esperar un poquito Vamos a Ahí A meter otra seta Perfecto Vamos a ver Por aquí no hay nada de De visión Fenomenal Yo creo que incluso ahora mismo Podríamos hacerle hasta un Un all in A la señorita esta Pero claro También entiendo que vaya a ser una pussy Y que no vaya a querer darse de hostias Lo entiendo perfectamente Lo comprendo Veamos a ver Kakali amiga mía Vaya te has comido una seta Perfecto Recordad que aún No llevamos la build Entera De O sea vamos Todavía no hemos empezado la build ¿Vale? O sea necesitamos el liandry Relay O sea necesitamos cositas Para que esto vaya haciendo Mucho mucho daño Con las setoides ¿Vale? O sea tranquilos amigos míos Posen sus nalgas Que aquí todavía queda Todavía queda ¿Vale? Nos vamos a ir ahora para abajo Fijaos que está todo esto Petado de setas Con lo cual el que vaya para top Pues va a comer pero bien ¿Vale? Va a merendar ahí fuerte Vamos a splitear bot Así que vamos a darle Un poquito de caña Chicos Vamos a darle ahí Un poquito de caña Vamos a dar un poquito De sida sobre todo ¿Vale? No caña Sino sida Eso es lo más importante Podemos utilizar nuestras setas Para pusear ¿Vale? Esto que vamos Que no se os caiga aquí Los anillos ¿Eh? O sea Utilizad las Las erres para poder pusear Que te sirve de puta madre Tenemos aquí bastantes carguitas De setas ¿Eh? O sea que También te digo No quiero gastar todo En pusear Porque no ¿Vale? Porque no Porque esto así No me representa ¿Vale? Entonces colocamos aquí setoide Setoide Y también colocamos otro setoide Aquí Vale Perfecto Ok De momento De momento Vamos bastante gucci Chicos De momento Aquí vamos Oupines Oupines Pillamos por aquí Perfecto A pusear chicos Como si no me supan llena Esto sí All the time Por cierto También quiero advertiros Quiero recordaros Que Sobre todo Chavales Si no os suscribís A la katanga squad ¿Vale? Si no os suscribís Ahora mismo En el botón que tenéis abajo ¿Vale? Que es gratis Básicamente Irá Timo A vuestra casa Y pues bueno Amigos Se le caerán los huevos De la cesta No sé si me entendéis Pero Yo quiero Sinceramente Pues que Os encontréis De forma Completamente Tranquila Y decente ¿Vale? Lógicamente Que no tengáis Que pasar por penurias Evidentemente Entonces Pero bueno Yo os tengo que avisar A ver Buenas tardes Sakali Vamos hablando Hasta luego No pasa nada O sea Por flasearse Para atrás No somos No somos menos valientes Somos inteligentes Que es diferente A ver Compañera Vamos a hablar Un poquito de la vida Creo que Que te has venido Algo arriba No pasa nada Venga Hasta luego Señorita Yo entiendo Pues que todos Tenemos problemas Akali Amiga Tú no puedes Venir aquí A mi casa Y darme con un taser En las pelotas Porque no es de buena persona O sea Estas cosas Yo no sé Qué tipo de amistades Tendrás tú Pero yo La verdad es que No estoy muy contento Con este tipo De interacciones La verdad Entre nosotros Yo prefiero estar tranquilito Fijaos que lo que hemos hecho Ha sido Gracias a las setillas Poder pusear Súper súper rápido Sin ningún tipo de problema ¿Vale? En plan de forma Muy muy segura Sobre todo Porque claro Poniendo 80.000 setas Por el camino ¿Vale? En plan Como estamos haciendo ahora mismo Y que duran la hostia Pues lógicamente Los enemigos Tampoco es que puedan hacer Realmente mucho ¿No? O sea Podemos quedarnos En las torretillas Súper fácil Y fijaos que Colocando el veneno Ya con el veneno Se mueren los minions Entonces Amigos Que no pasa nada Que esto Viva la vida ¿Sabes? Esto es un viva la vida Chavales No tiene más Esto es un viva la vida Y adelante Y a pusear Y a tomar por culo Venga Pim pam Pim pam Aquí está Auto ataque Auto ataque Ahí está Perfecto Increíble Fallamos el gordete No pasa nada Podemos no farmearnos Ningún minion Pero así es la vida Somos Somos este tipo de personas Véngase usted para acá Amiga mía Compañera Ok vale Tiene pinta de que Si van amiga mía Ten cuidado Porque te vas a morir O sea Yo quiero avisar Nuestro traidor Fijaos lo que quitan Las setas ahora chicos Fijaos lo que quitan ahora Las putas setas O sea Esto es criminal De verdad Esto es criminal Y no debería de ser así Vamos En ningún momento de la vida Esto no debería de ser así Sinceramente Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Amigos míos Vamos a morir Esto es una realidad Que no quiera verla Pues es lo que hay Pero amigos Nos han venido Hasta nuestra puta madre Nos han explotado 80.000 setas Pero nos hemos quedado Con la vida de uno Así que perfecto Nos vamos a hacer ahora Bastón del vacío Amigos míos Si 40% de penetración mágica Amigos Eso va a doler Eso nos hace una idea De lo que va a doler Luego tras haceros el bastón Os tenéis que hacer El liandri ¿Vale chicos? Eso super importante Bueno El rely Perdón Que es que Parecen iguales los objetos O sea el nombre Os tenéis que hacer El rely Con el rely Vais a ralentizar Un puto huevo Pero es que además No es que vayáis a ralentizar Únicamente Sino que es que Con la ralentización Lo que ocurre Es que la setita de timo Quita todavía más Entonces es como un Y ya no solo la seta ¿Vale? Sino todo tu daño en general Porque fijaos que esto Lo que hace es que El daño de quemadura Aumenta un 2,5% Contra unidades Con movimientos reducidos ¿Sabes? O sea Es que es una maldita barbaridad ¿Vale? O sea es que es una maldita barbaridad Esto encima Se va stackeando Hasta un máximo De un 10% O sea Gente que es una locura ¿Vale? Tú aquí empiezas a meter Carguitas, carguitas y carguitas Es que te quedas solo O sea te quedas Te quedas solo Literal Vamos a ir a por La señorita Cacali Cacali amiga mía Tenemos que hablar Un poquito de la vida Pero hablar bien En plan de hablar De forma tranquila Pausada Y sin ningún tipo de ¿Sabes? En plan de Sin llevarnos las manos A la cabeza Metemos aquí un buen par de cebollazos Y ya está Si aquí no pasa nada Venga hasta luego Cógeme esto No pasa Es que se me caen los huevos Gente Se me caen los huevos Y yo por más que avise a la gente A la gente le da igual Y yo pero amigos Que se me están cayendo los huevos Mira por ejemplo A esta muchacha Que se me están cayendo los huevos O sea No sé A la gente le da igual A la gente le da igual Y yo no entiendo por qué Le da igual O sea quiero decir Somos peligrosos amigos Somos muy peligrosos Somos extremadamente peligrosos Y a la gente Se la suda Y es como Bueno pues nada Nos llevamos aquí una asistencia Se van comiendo nuestros huevos O sea pero Los de pascua digo Sabes No los nuestros en sí Se van comiendo nuestros huevos de pascua Y claro Es que O sea Tampoco Sabes O sea Es que es lo que hay O sea Es timo Sabes O sea Timo en sí Es que no le puedes frenar O sea O llevas 80.000 oráculos Claro Esto que ocurre Que al jugarlo de esta manera Fuerzas ya Al equipo enemigo A que se tienen que hacer 80.000 oráculos Fijaos lo que le hemos metido De una Q De un cervatanazo O sea Claro Que es que es lo que ocurre Que el equipo enemigo Pues tampoco puede hacer realmente mucho Voy a ir para allá A ver si podemos echar un cable Espero que no lo robe Amigos Ayome sorprendido No voy a decir que no Ayome sorprendido Ante esto que ha acabado de ocurrir Ayome Muy, muy, muy sorprendido Sinceramente No os voy a engañar Ha ocurrido De forma completamente inesperada Fijaos que Uh Está viniendo la muchacha esta A quitar Todos nuestros huevitos A ver Por favor Seamos gente decente Vamos a Vamos a volver a plagar Todo de setas Todo está bien Mira Está viniendo el señor 3 Con el oráculo Se han pillado 80.000 oráculos No pasa nada Es normal Vale Esto te lo van a hacer Siempre con timo Si tu Si tu equipo enemigo Tiene un poquito De dedos de frente Se van a hacer 80.000 oráculos Porque si no Pues estáis viendo Pinkies y todo Pero claro Que ocurre Que con este tipo de movidas Lo que sucede Es que Los rivales Pues las van a tener Un poquito Un poquito Jodidas Porque claro Ya les estás Digamos que Obligando A tener que hacer limpiezas Y demás historias Y eso pues Quieras que no Fastidia bastante La vida Vamos a intentar agruparnos Un poquito con los compis A ver que podemos hacer Ok Lo he esquivado Perfecto Bastante Gucci Me voy a intentar agrupar Porque tengo mucho daño Y ahora mismo se han hecho El Nashor Vale Con el Nashor Pues quieras que no Nos van a molestar Un poquitín Vale En términos De split push Y demás Pasado a A colocar 80.000 setas Por aquí Vale Todas estas setas Son principalmente Para el momento En el cual decidan Pues darse de ostias Contra nosotros Pues intentar joderles Lo máximo posible La vida Vale Pero claro En lo que hay amigos Tampoco podemos hacer Mucho más Vale No podemos pedir Peras al Olmo Es lo que hay Amigos Se han venido con Absolutamente todo Y pues Katanga Compañeros Es lo que hay Más no se puede hacer No se puede hacer Tenemos que esperar Sobre todo A que se les agote El Nashor En el momento En el cual se les agote El Nashor Que tampoco dura mucho El buffo en si Lo vamos a poder hacer Bastante bastante Gucci Vale Entonces A ver 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 Amiga Por favor Ya está bien Ya está bien Venga Recógeme eso Que se te ha caído Un poquito la dignidad Al solo A ver Me gustaría moverme No os voy a engañar Me gustaría moverme Lo que viene siendo Un poco Levemente De formas sabrosas A poder ser Vale Venga Autoataque Ahí está Perfecto Nos la ha cogido Amigos míos Ya está Ok Tenemos aquí 80.000 setoides Perfecto Ya podemos tocar Un poquito la moral Fijaos que de la R Ya directamente Limpiamos todo esto O sea que Sin ningún problema Vamos a intentar Ir a por el señor Corki Utilizamos la W Para correr Como unos putos locos De playa Utilizamos la Q Y ya estaría No pasa nada Si aquí hablando Se entiende el personal Chicos Es que esto Es de primero De League of Legends Utilizamos aquí la R Perfecto Pim pam pum Y a tapar por culo 80 setas Tenemos que poner 80 setas Go Drake Amigos míos Tenemos que ir Al dragón El Dracarys Amigos Nos lo tenemos que hacer Esto es una realidad Lo bueno es que Les hemos quitado Ya el buffo Del Lo diré El buffo Del Nashon Entonces esto Pues sinceramente Bueno a ver Le queda solo a esta Pero ya se le acaba Entonces Nos va a venir Bastante bastante Gucci Vamos a intentar Plagar Lo máximo posible De setas Que dudo que vayamos a poder Pero bueno Fijaos lo que le quitamos Con las setoides O sea Y todavía no tenemos La build entera Completada Vale En cuanto tengamos todo Va a ser esto Full full XD Ok Colocamos setoide por aquí Colocamos setoide por allá Colocamos otra setita por aquí Perfecto Ok Sobre todo Tenemos que intentar Trapear 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 mucho Es importante Por ejemplo Quedarnos por esta zona Vale Colocamos aquí una setita Y nos quedamos quietos Vale O sea esto Claro Luego en el momento en el cual No esté la ase tirando mierda Vale Ese es el momento más Oportuno Más idóneo Veamos a ver si nos lo podemos rushear Que yo creo que sí Que deberíamos de poder rushearlo Vamos a colocar Ahí un setoide Nos lo rusheamos rápidamente Tenemos aquí un acir O sea que Por poder Se puede Venga hasta luego amiga Bye Porque no se ha comido la seta Que se llega a comer la seta Amigos Y está más done Que un donete Ok Veamos a ver por aquí A ver a ver a ver A ver A ver No nos vengamos arriba No nos vengamos arriba No nos vengamos arriba A ver Akali Amiga Ok Le tiramos una Q Está cegada Sin problema Utilizamos aquí otro setoide A ver Amiga Akali Compañera Está mal Está mal No puedes hacer estas cosas No puedes No puedes Está feo Está feo Hacer estas cosas Está feo Está feo No está bien Claro es lo que tiene Le metes un cegado De 80.000 de segundos Y es como Compañero Huele un poco a tanganique De Zimbabue Es lo que hay Tampoco podemos hacer mucho más A ver Disculpeme El señor Josué Va a tope Va a tope en la vida Este señor Va a tope Siempre podemos bailar Este es el meneo de feromonas De hecho Veis estos puntitos verdes Que salen de nosotros Son las feromonas Que estamos esparciendo Con nuestro meneo pélvico El meneo pélvico Chicos Ya os digo Es una estrategia De reproducción Que funciona muy bien Muy pero que muy muy bien Así que yo os la recomendaría La mayor cantidad de veces posibles Vale Yo a título personal Venga Cegamos a esta persona No pasa nada Colocamos aquí una setita Y aquí paz Y después gloria 80.000 de vida Con una seta Pero bueno chicos Si os ha gustado el contenido Creéis que es de calidad Y os lo habéis pasado bien Suscribiros para más Y dejadme en los comentarios Que os ha parecido Dicho esto Me despido Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!